Para, 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 para. ...y de Santísimo Miki Dora. Eso. Eso es el Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Salud. Paz, hermano. A mi querido bola, apuntáis estas tablas y apuntáis al Julián. Muy bien. Aguántala, eh. Aguántala. Y gracias a Edu. Gracias a Edu Echeverria. Sí, gracias a ti. Ahí, al sapper número uno de España. Sí, señor. Y siempre apoyando a Quasimoto. Y el Club de Sur Burriana y el Quasimoto y a todos, vamos. Quasimoto, vamos a hacer un... La Gran Pepe, la Gran Pepe, está bien. Tira, tira. Vamos a hacer un Quasimoto de puta madre aquí con la cinta. Ahí va. Alá, corta que nos vamos...